Desde agosto en el registro de las candidaturas se han contado 12 atentados contra candidatos a alcaldías y prefecturas. Diana Tamahín plantea posibles cambios que tendría que ser con el Código de la Democracia y los requisitos que determina la Constitución para blindar el crimen organizado. Es decir que para la calificación de los candidatos hemos cumplido estrictamente con lo que manda la ley y la Constitución. Sin embargo, debemos empezar a discutir, a debatir, a mejorar y a profundizar las normas y las herramientas que den a la autoridad electoral hacer un mejor control de los mil. El último hecho violento registrado es el asesinato al candidato de la Alcaldía de Salinas, que fue asesinado mientras realizaba campaña. Son 12 los candidatos que han sufrido ataques e intimidaciones. Me solidarizo ante las familias de aquellos candidatos que han sido víctimas de este flagelo, así como a cada una de las organizaciones políticas a las que pertenecen. Ecuador sufre una ola de violencia que ya ha dejado más de 400 reos asesinados desde febrero de 2021. A esto se suma que, según información entregada a la Fiscalía, nueve candidatos tendrían vínculos con el narcotráfico. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.